Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, Daniel Ciclés. Gracias por estar con nosotros. Los adolescentes en Centerville fueron detenidos y acusados de incendio intencional después de un incendio del campo que sucedió a principios de esta semana en el condado rural de Appanus. La oficina del Aguacil del condado de Appanus dice que los dos adolescentes, Dakota Campbell, 17 años de edad, y Jonathan Duesenberry, 17 años de edad, ambos del pueblo de Centerville, han sido acusados de incendio premeditado en el segundo grado después de que los investigadores determinaron que un incendio que ocurrió el lunes justo después de las 6.30 pm fue provocado intencionalmente por los adolescentes. Campbell y Duesenberry se encuentran detenidos en un centro de detención juvenil. La oficina del Aguacil y el Departamento de Policía de Centerville, ambos han estado investigando varios incendios en toda la zona recientemente. Los investigadores todavía están tratando de determinar si cualquier de los fuegos están conectados. Un hombre acusado de matar a su esposa y su hijo no nacido en un caso que conmocionó al centro del país no irá a juicio el próximo mes como estaba previsto. Seth Teckle, 22 años de edad, de Agency, Iowa, está acusado de asesinato en primer grado y la terminación no consensual de un embarazo humano. Teckle sigue tras las rejas bajo una fianza de $750,000 en efectivo solamente. Esta fue la escena en mayo cerca del lugar donde la esposa de Teckle, Lisa, falleció de un disparo de escopeta. Los investigadores del caso alegan que Seth Teckle es la persona que disparó el tiro. Teckle se ha declarado no culpable en el caso. Estaba previsto para el juicio el 6 de noviembre. Sin embargo, el juicio ha sido reprogramado. El juez ha ordenado a los abogados de ambas partes a darle las fechas disponibles a Mastadar el día 22 de octubre. No se vayan. Vamos a regresar después de este aviso comercial. Cuando las noticias ocurren, cuando el tiempo cambia, cuando usted necesita conectarse con sus amistades y vecinos en el corazón del país, usted cuenta con HeartlandConnection.com. Nosotros somos su lugar número uno en casa y en el trabajo para toda la información que usted necesita para superar su día. Con las noticias de última hora, cuando usted las necesita. Los resultados deportivos, sus alertas y pronóstico del tiempo exclusivamente de Storm Team 3. La decisión es clara. Cuando más importa, usted cuenta con HeartlandConnection.com. Esta noche, el cielo será parcialmente nublado y frío. Los puntos bajos serán alrededor de 37 grados con vientos del noreste de 5 a 10 millas por hora. El viernes será mayormente soleado y más fresco con una temperatura máxima de 61 grados. Vientos del norte oeste cambiando a suroeste de 5 a 15 millas por hora. El viernes por la noche, tendremos lluvias y tormentas llegando después de la una. Será suave y con temperaturas mínimas durante la noche cerca de 54 grados. El sábado será parcialmente soleado con una probabilidad de 90% por lluvias y tormentas. Algunas de esas tormentas pueden ser fuertes hasta severas. El centro de predicción de tormentas nos tiene un leve riesgo de tiempo severo. Las temperaturas máximas del sábado serán alrededor de 77 grados. Una a dos pulgadas de lluvia es posible con este sistema. El domingo, la lluvia va a terminar y cielos estarán mayormente soleados y las temperaturas más frescas. Las temperaturas altas serán aproximadamente 68 grados. El lunes será soleado y agradable con una temperatura máxima de 72 grados. El martes, el cielo está parcialmente soleado y agradable con una temperatura máxima de 74 grados. Usted puede conseguir mucho más información. Acérqueles tu pronóstico en nuestra página web heartlandconnection.com. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Regresen mañana para más noticias y el tiempo a las 10 pm. Muy buenas noches.